Hablar del Nopal es hablar de un símbolo nacional. Hemos trabajado todos estos años con los apoyos de las diferentes administraciones del Estado y del municipio. La Expo Nopal es un sueño hecho realidad gracias a la organización de los diferentes comités organizadores. Y ahora ya organizado por 32 socios, hemos logrado constituirnos como una marca colectiva denominada Asociación de Empresarios, Productores y Transformadores de Nopal de Valtierrilla. Hace Nopal Villa Valtierrilla, región de origen, motivados y al desarrollo de la comunidad. Gracias al apoyo de gobiernos del Estado y del municipio por las dependencias de desarrollo económico sustentable, hemos logrado capacitación para mejoras de los productores. Damos gracias al señor director del IECA, que también nos ha apoyado en cada evento o procesos que llevamos a cabo. Señor Guillermo Romero, señor presidente municipal, les agradecemos los apoyos brindados a Valtierrilla. Valtierrilla espera con mucho gusto el mercado del nopal. Con orgullo y compromiso de todos, haremos un Valtierrilla mejor. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer a todas las autoridades que están hoy, haber considerado también que estuvimos presentes como Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al secretario Romero Pacheco, al secretario Zaviaga por estar este día, al alcalde, a su respetable esposa, a los productores sobre todo, a los representantes de productores de nopal de Valtierrilla, a la diputada federal también, al padre de la comunidad, al representante, que en este caso es subdelegado de la delegación de economía, y bueno, pues sobre todo también a toda la comunidad que está presente el día de hoy en los medios de comunicación. Comentarles que, miren, el martes pasado estuvimos entregando una marca colectiva también. Estuvimos en San Francisco del Rincón entregando la marca colectiva de sombreros. Y bueno, pues con esto Guanajuato se posiciona a nivel nacional como uno de los estados más representativos también en este tipo de títulos de marca. Se entregaría el día de hoy la cuarta marca o cuarto título de marca colectiva. Déjenme decirles que, bueno, Guanajuato en sí es un estado que ha fomentado mucho la cultura en el tema de la propiedad industrial. Y el título que hoy se va a entregar tiene varias clases, se protegió, se registró en varias clases. Es en la clase 3, en la clase 29, en la 30, en la 31, la 32 y la 33, que son productos de cosméticos, conservas, tortillas, harinas, salsas, bebidas, licores y pues incluso también en los helados, que sin duda con el apoyo de los tres niveles de gobierno se pudo concretar este proyecto. Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos característicos de una región. En esos casos, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar productos dentro y fuera de las comunidades, en ocasiones también fuera del país. Y era lo que estamos comentando ahorita, hay algunos productores que ya están internacionalizados con su marca. Y es bien importante que consideren también que hay una figura jurídica en el INPE que hace las veces de protección en otros países, porque suele ser que a veces ya hay marcas similares registradas en otros países y pudieran tener algún impedimento de poder comercializar ese producto como tal. Parte detonante de la protección de los signos distintivos cuya naturaleza jurídica permite a diversos productores, fabricantes o prestadores de servicios se unan para así contar con una estandarización de un producto o servicio, beneficiándose así los consumidores y en sí toda la cadena comercial, ya que al obtener dicha figura jurídica es sinónimo de garantía, calidad, disciplina, entre otras circunstancias que en el mercado son considerados factores positivos. ¿Cuál es el beneficio de la marca colectiva? Las marcas colectivas son adecuadas por ser usadas por grupos pequeños de productores debidamente organizados, que es un caso muy representativo en el que hoy estamos. ¿Cuál es el beneficio de la marca colectiva? Genera competencia, da competitividad en el mercado para obtener un reconocimiento y preferencia en los consumidores. Se amplía la oferta de bienes y servicios con precios accesibles y genera un medio de desarrollo en las comunidades y sociedades y sobre todo que tienen el uso exclusivo del título, que eso es muy importante. Al tener la marca colectiva, el consumidor identifica como un producto de calidad por cumplir factores que la hagan única en el mercado y con posibilidades de traspasar fronteras. Les voy a dar algunos datos que creo son significativos. En el año 2015 se ingresaron a la Oficina Regional Bajío 6.962 registros o solicitudes de marcas, tanto de marcas como de avisos comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas y denominaciones. De origen que el año pasado también se hizo una ampliación ya a un municipio del estado de Guanajuato, en el cual se entregó o se hizo público en el Diario Oficial de la Federación. Con esto tenemos un incremento comparativamente del 2014 al 2015 de un 5.64%. Y les voy a dar una referencia porque Guanajuato figura dentro de los estados de la circunscripción que atiende la Oficina Regional Bajío como el primero. Y a nivel nacional, en ingreso de solicitudes, es el tercero. Por Guanajuato se ingresaron 3.088 solicitudes de registros de marcas. En Aguascalientes se tuvieron 726, en Morelia 700, en Querétaro 1.145, Salís Potosí 519 y Zacatecas 186. En otros estados se tuvieron considerablemente algunas otras ingresos de solicitudes. Y en lo que corresponde a marcas colectivas, Aguascalientes tiene dos marcas. Guanajuato con esta sería la cuarta marca. Michoacán tiene 45 marcas. Muchas de ellas no se están utilizando. Es una parte muy importante. Los títulos son para explotarse y para utilizarse las marcas colectivas. San Luis Potosí tiene 7, Querétaro tiene 2 y Zacatecas tiene 11. ¿Qué refleja con esto? Pues que el conocimiento de la propiedad industrial en los usuarios da confianza al Sistema Nacional de Propiedad Industrial, que es lo que se pretende, y se tiene el apoyo del instituto en todos los sectores. Esto es lo que hacemos nosotros como Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En general, la cultura de la propiedad industrial en Guanajuato se puede considerar como un momento trascendental, ascendente, aunque estamos conscientes que requieren más actividad de promoción y difusión, como podría ser la capacitación al personal de las diferentes instituciones para que formen staffs de conocimiento en tema de propiedad industrial y que así las instituciones de primera mano tengan una asesoría en esta materia. Quiero recordarles que el título de la marca colectiva, en este caso, no puede ser transmitido a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación, al igual que una marca ordinaria. Y tener en el entendido que esta marca tiene una vigencia de 10 años y que se puede renovar por el mismo número de años en su momento. Quiero felicitarlos nuevamente por esta consolidación y este proyecto que el día de hoy se va a entregar y sobre todo reconocer a la Secretaría de Sorreo Económico por conducto de la subsecretaría que ha hecho un gran trabajo y que la verdad que se ha puesto mucho las pilas en el tema de propiedad industrial y pues al liderazgo del gobernador que es muy marcado en este tema. Gracias y felicidades. Valtierrilla es una comunidad que nos identificamos por ser productores de nopal. La producción de nopal es muy importante y mueve la economía de Valtierrilla. Las mujeres, quiero decirles un gran reconocimiento porque Valtierrilla tiene el más alto índice de mujeres trabajadoras en lo que es la producción y el desespinado y la transformación del nopal. Soy integrante de la marca colectiva donde participamos 32 socios. Es un orgullo para Valtierrilla que gracias al apoyo municipal estatal nos conformaron a integrarnos en una asociación legalmente constituida para dar un valor agregado al producto del campo. Nos dedicamos desde el cultivo, corte, desespinado, transformación, proceso semiindustrial, artesanal e industrial a convertirlo en nopal en escabeche, en nopal en salmuera, repostería, fibra de nopal, mucho, mucho derivado de nopal. Estar integrados en una marca colectiva es de mucho impacto económico. ¿Por qué? Porque unidos podemos lograr más, dar a conocer nuestro producto, comercializarlo, contar con una propia etiqueta. Tenemos que estandarizar nuestras líneas de producción para que logre una calidad total. Y así sea vendido al cliente que es el destino final, quien nos consume, nos evalúa y nos mantiene en la economía del consumo del nopal. Sabemos de antemano que transformar el nopal en un producto final es donde podemos lograr un valor más agregado al producto del campo. Gracias a toda la participación de la comunidad para que se logre este gran evento, a todos los socios que la integramos, a toda la comunidad en general, a las autoridades, por toda esa gran participación y apoyo que tenemos. Y es un gran orgullo en esta segunda décimo edición, en esta décimo segunda edición de Exponopal, contar con nuestra propia marca colectiva. Agradeciendo de antemano a todos, sean todos, les reitero, bienvenidos a Valtierrilla. Fíjense que, como decía Alejandro, yo también, el nopal es un producto con el que hemos nacido, crecido, todos, es muy rico. Ahora que estuvieron varios de ustedes en la Feria de León, en la Feria Estatal, la verdad, yo fue de lo que más adquirí para la familia y para regalar. Son productos que se están logrando un nivel de calidad impresionante, muy ricos, no pierden lo tradicional y creo que se va avanzando mucho en esta parte. Y sigan contando con todo nuestro apoyo para irlos mejorando. Sabemos que el nopal, pues es un símbolo de identidad, pues desde Tenochtitlán, desde antes de la colonia, mucho antes. Lo tenemos incluso en nuestra bandera, en el escudo nacional. Y sí, reiterar, Valtierrilla, y lo dicen ustedes con mucho orgullo, ahora que recorrimos los stands, nos da mucho gusto que nos digan, pues aquí estamos en la capital mundial del nopal. Aquí en el dato que yo tengo, pueden ser más, pueden ser un poquito menos, pero alrededor de 500 familias que dependen directamente de este producto, ya sea desde su siembra hasta la parte que tiene que ver con toda la transformación y el valor agregado. El dato que tenemos aquí de una producción anual de 24 mil 500 toneladas, donde el 20 por ciento se exporta a Estados Unidos, Canadá y Francia. Ayer, el día de ayer en la Junta de Cofose, y aquí está don Javier, nos dio mucho gusto ver que el segundo sector que exportó más el año pasado, ya están los datos de diciembre, don Javier, fue el sector agroalimentario, con un crecimiento récord del 17 por ciento de tasa de crecimiento. Quiere decir que se están haciendo bien las cosas en el valor agregado de los alimentos y que está habiendo un mercado mucho, muy interesante. Yo, la verdad, ya veíamos cómo venía el sector, pero los números al cierre del año pasado son impresionantes. Y ahora estamos viendo, ya en el caso concreto del Nopal, todos los usos que se tienen desde el alimenticio, para el cuidado de la salud, la parte medicinal. Y bueno, esto nos da mucho gusto. Ahora, la marca colectiva es muy importante porque esto nos da identidad, es un orgullo, tiene una autorregulación y una diferenciación, un valor agregado. Pero también quiero recomendarles y encargarles mucho a todos los productores, don Rubén, don Magdalena, a todos, que cuiden mucho su prestigio, cuiden mucho la marca. Cuando hay una marca colectiva, estamos hablando a nombre de un grupo. Si alguien queda mal, queda mal y queda mal todos, porque es la imagen de todos. Hay que cuidarla mucho, sigan contando con nuestro apoyo, tenemos el apoyo del INPI, el apoyo del municipio. Hoy en día, como lo dijo Alejandro, somos el tercer lugar nacional en registro de marcas. Solamente por recordar y compartirles, tenemos la marca colectiva del Tequila de Guanímero, exclusivo blanco. El Pan Grande de Acámbaro también ya es una marca colectiva en Guanajuato. Acabamos de estar el jueves con muchísimo gusto en San Francisco del Rincón y Purísima, donde los sombreros, se llama Sombreros de San Pancho, Pueblos del Rincón también, sombreros de altísima calidad que se exportan también mucho. Y bueno, hoy en día los apoyos que tenemos a marcas colectivas rebasan los dos y medio millones de pesos. Y tenemos más de 170 productores beneficiados en ocho municipios. Esta marca colectiva, Nopal, Villa Baltierrilla, que hoy se respalda, cuenta según lo que yo tengo aquí y hemos confirmado 36 socios. Y sí, Toño, 80 por ciento son mujeres, quiere decir que más de 26, 27 personas son mujeres, 11 marcas individuales y 60 productos. Vamos a seguir brindándoles capacitación, asesoría en la parte de mercadotecnia, en sus envases, en la presentación. Pero ustedes tienen que cuidar muchísimo la calidad, el servicio al cliente, así como lo vienen haciendo. Yo me siento muy emocionado, en verdad, muy agradecido de poder estar el día de hoy aquí en Baltierrilla, a esta comunidad que es un símbolo de Salamanca y de nuestro Estado, siendo testigo de honor de la entrega de este certificado, de esta marca colectiva en las manos de ustedes, en las manos de los que día a día lo sudan, lo trabajan, para que el nopal pues siga siendo ese alimento tan noble, con tantas cualidades, tantos atributos, que la verdad cuando ve uno que muchas veces los extranjeros se la pasan más investigando a veces las cosas que tenemos que nosotros. Hoy que recorrimos y no sólo el nopal, probamos el garambullo, el joconostle, todo lo que tenemos tan rico y las propiedades que tiene, bueno, pues estamos más que nunca puestos y sobre todo con el encargo del gobernador, la marca Guanajuato, lo he hecho en Guanajuato. Y ya para terminar, si no me reclamaría aquí, Toño, diría qué pasó con el parador. Bueno, efectivamente hemos platicado del parador, que ha sido una ilusión, un sueño de ustedes. Y no me dejará mentir, don Javier, que en turismo, el secretario de turismo trae ya el proyecto, se está gestionando para que tengamos también un apoyo federal y ya el alcalde nos comenta que él está haciendo lo que a él le corresponde en esto que comentó con el gobernador, para que se pueda tener un parador bonito, un parador que atraiga, un parador donde tengan sus productos dignamente, donde la gente se nos antoje pararnos, es decir, vamos a parar aquí, así como paramos en los outlets, en los zapatos allá en León, bueno, vamos a parar por unos nopales, vamos a parar por un producto o vamos a parar a probar, a comer. Seguramente pronto tendrán noticias de esto y les agradezco muchísimo, los felicito y a seguir adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.